Yo necesito decirte que te adoro mi amor Es mucho lo que yo sufro no es tener tu calor En las noches no puedo dormir pensando en ti Sabe Dios que me empeño por llegar a estar De un lugar de sueño no da mala impresión Júrate que un pobre corazón sale por ti No me estés a parar Lo que siento por ti es un morrión No puede olvidar de cantar con ti Una yo te la ves, te diré que te quiero Una yo te la ves, como joder me fue Seguiré cantando por el señor Una canción que dirá que te quiero Una yo te la ves, te diré que te quiero Una yo te la ves, como joder me fue Seguiré cantando por el señor Una canción que dirá que te quiero ¡Uy, no más! ¡Esto es! El jugo que nunca ven la constructiva Nunca ven la voz Yo necesito decirte que cada uno va a matar Mucho lo que ella sufre va a tener tu calentí Con las noches no puedo dormir Rezando en ti Sabes que el empeño va a llegar a nadie En tu lugar de sueño no me amanece Con aquel que un pobre corazón Vene por ti No trates de estar a nadie Lo que siento por ti Tu río no puede dejarte cantar para ti Una llave a la vez te diré que te quiero Una llave a la vez como por el bebé Se quiere cantando por el bebé Una canción que dirá que te quiero Una llave a la vez te diré que te quiero Una llave a la vez como por el bebé Se quiere cantando por el bebé Una canción que dirá que te quiero Una canción que dirá que te quiero Vamos a quedar complaciendo a todos ustedes en casita Era llave a la vez como por el bebé Lo que intentó por el bebé Trabajo en tu bebé